Y ha servido para echar las bases económicas, sociales, políticas, culturales, éticas de la patria nueva que estamos construyendo, en todos los sentidos. Ha servido también para enfrentar golpes de Estado, disiparlos, derrotarlos, para enfrentar conspiraciones, pero sobre todo en estos tiempos de interpretaciones e interpretadores, el espíritu de esta constitución, que está vivo, del constituyente originario que es el pueblo venezolano, tiene su máximo defensor en el propio pueblo. Le toca al pueblo, como nunca antes en nuestra historia, conocer a profundidad esta constitución, aplicarla y defenderla, defenderla con argumentos, con ideas, con razones, defenderla con la verdad y defenderla con la fuerza en la calle, como está nuestro pueblo permanentemente. Así que, en las últimas horas, se han profundizado las interpretaciones de los interpretadores, que ellos mismos no saben interpretarse. De una derecha que cree que le llegó su hora. Siempre ha pasado así en determinadas coyunturas. Ellos están cerca de la hora loca, nuevamente, de tirar toda una ofensiva nacional e internacional contra el pueblo venezolano, contra nuestra república, y tratar de enrarecer las aguas. Pretenden ellos enrarecer las aguas. Pretenden enrarecer el clima de desarrollo que el país tiene. Y aprovechar las circunstancias de la situación de salud, de la batalla por la salud y la vida que está dando nuestro comandante presidente, Hugo Chávez, acompañado por el espíritu noble, la oración noble de la amplia mayoría de nuestro pueblo, y de millones en el mundo. Pretenden utilizar esas circunstancias para dar interpretaciones, sencillamente que están muy cercanas a sus aspiraciones políticas, de desestabilizar el país, de meterse por cualquier rendija, de impulsar procesos para revertir y destruir la revolución bolivariana, de sacar del poder político al presidente Chávez, que no han podido ni por golpe ni por elecciones, pero muy alejada del espíritu vivo de esta constitución, escrita de puño y letra por el pueblo venezolano, y defendido en todas las circunstancias por el pueblo venezolano. Ahora, entre los adversarios del gobierno, en la llamada mesa de la Unidad Democrática, hay posiciones heterogéneas. Hay una que expresó el contendor del presidente Chávez para las elecciones del 7 de octubre, el candidato perdedor, Capriles Radonsky, quien dijo, no, si el presidente no toma posesión el 10 de enero, no pierde la condición de presidente electo, podría entonces permanecer a la espera y se activaría allí la llamada falta temporal. Sin embargo, el vocero de la mesa de la Unidad Democrática, el señor Ramón Guillermo Aveledo, sostiene que el presidente tiene que tomar posesión el 10 de enero, y si no lo hace el 10 de enero, asumiría a su cargo el presidente de la Asamblea Nacional, asumiría como encargado de la presidencia de la República. Bueno, yo te diría lo siguiente, Ernesto, hay que ir al texto primario fundamental. Aquí está la Constitución, y nosotros tenemos a millones de hombres y mujeres aquí en Venezuela que tienen su Constitución, en su hogar, en su centro de trabajo, en su bolsillo, en la calle, y bueno, la Constitución habla por sí sola. Apelemos a la Constitución, dejemos de 20 teorías que justifiquen 20 posiciones políticas, en el caso de la derecha venezolana, por lo menos hay dos posiciones. Pudiéramos calificarla en este momento, las posiciones se mueven entre la ignorancia y la maldad. Cuando tú escuchas al señor Aveledo, jefe político de la oposición, de la derecha venezolana, hablar, declarar, ha declarado no sé cuántas veces entre ayer y hoy, es la estrella del momento en la derecha venezolana, como jefe político que es de la derecha, él esgrime, hablado y por escrito, porque por aquí nosotros traemos una carta, que él está entregando, una tesis de golpe acelerado, de golpe rápido. No se puede interpretar de otra forma, o calificar más que interpretarlo. Y el candidato derrotado, señor Capriles, ha venido esgrimiendo desde el exterior, donde se ha encontrado en las últimas horas, como sabe la mayoría de los venezolanos, él salió para el exterior, a destino desconocido, un avión de siglas estadounidense, él ha venido esgrimiendo una tesis de golpe lento, de golpe espaciado. Pero también moviéndose entre la ignorancia y la maldad, que da como resultado la manipulación. El señor Aveledo está dirigiendo esta carta, ahora no la va a negar, aquí está su firma, a todos los embajadores y embajadoras que tienen su residencia, representan a su gobierno en Venezuela. Nosotros tenemos varias copias, nos han llamado varios embajadores, varias embajadoras, y nos han entregado esta carta, realmente llena de muy mala intención. Porque pone a correr internacionalmente una especie absolutamente falsa de lo que es el desarrollo de la Constitución. Y de lo que van a ser el desarrollo de los acontecimientos y eventos políticos en los próximos días. Dice el señor Aveledo, de manera malintencionada, manipulando el texto constitucional, en una comunicación oficial de él como jefe político de la oposición, y además le consigne un documento especial, le dice a los embajadores, le envía a los embajadores que representan a su gobierno en nuestro país lo siguiente. En el cuarto párrafo dice, Y en caso de que el presidente electo, refiriéndose al 10 de enero, no pueda acudir para la jurumentación, por razones relacionadas con su enfermedad, debe encargarse temporalmente de la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional, a quien corresponde constitucionalmente. Proceder de otra manera implica una lectura torcida de la norma constitucional. Dada las implicaciones y trascendencia que asignamos a este tema, nos permitimos enviarle texto completo de estas declaraciones. Y aquí, bueno, él se expande en argumentaciones que entendemos es la posición de todos los partidos de la oposición, porque lo firma con el logotipo de la MUT. Entonces vayamos al texto original. Lo que dice el señor Aveledo aquí por escrito, y lo que ha venido esgrimiendo en sus intervenciones públicas, es falso, absolutamente falso. Y yo invito a todos los venezolanos a sacar su constitución, esta constitución bolivariana, promovida por el presidente Chávez en la Asamblea Nacional Constituyente, gloriosa Asamblea Nacional Constituyente del año 99. Primera constitución hecha en el debate público con el pueblo. Y primera constitución aprobada en la historia de nuestro país por un referendo, después de un gran debate público. Esta hermosa constitución, que es uno de los grandes logros de la revolución bolivariana, liderada por nuestro comandante presidente, dice entonces lo siguiente, y es importante porque entonces vamos a dejar de estar por las ramas de los interpretadores que tratan de buscar darle la vuelta para sus intereses políticos. Aveledo pretende aquí que nosotros, en este caso, nuestro querido compañero Diosdado Cabello, y la Asamblea Nacional le den un golpe de Estado al presidente Chávez. Eso es lo que está llamando. Además es una carta oficial a gobiernos del mundo, el señor Aveledo, jefe político de la oposición. Dice, ¿qué está sucediendo en este momento? En este momento, ¿qué está cursando? Yo llamo a los venezolanos que busquemos el artículo 235. El presidente de la República solicitó de manera responsable, como lo dice la constitución, en días pasados un permiso de acuerdo al artículo 235. El artículo 235 dice lo siguiente, la ausencia del territorio nacional por parte del presidente o presidente de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. ¿Qué hizo el presidente? Bueno, le habló al país el 8 de diciembre y consignó un documento, como lo han hecho en otras oportunidades, ante la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, por unanimidad, o sea, también con los votos de los partidos de la oposición, aprobó por unanimidad que el presidente fuera permisado constitucionalmente para atender asuntos relacionados con su salud, para ir a operarse en La Habana, Cuba, donde tiene su tratamiento médico desde que se detectó esta enfermedad, por el 235 de la Constitución. O sea, que el presidente en este momento es presidente en funciones. Tiene su gobierno constituido, aquí está el vicepresidente ejecutivo, los ministros, ministras, trabajando con el pueblo todos los días y él está con un permiso constitucional. Bueno, en este momento el presidente está en el desarrollo de ese permiso constitucional. Ahora, ¿qué dice el artículo 233? El artículo 233, como lo podemos leer colectivamente, porque estoy seguro que miles de venezolanos tienen la Constitución en su mano, es expreso, directo, es el único artículo de la Constitución que establece los elementos componentes de las faltas absolutas y establece las modalidades de acción para las faltas absolutas. Este artículo fue muy discutido cuando la carta falsa de renuncia que la oposición, la derecha venezolana, le inventó al comandante Chávez cuando lo secuestró el 11, 12 y 13 de abril. Que supuestamente una carta que fue leída en una televisora por un famoso animador periodista que ahora no vive en el país, seguramente nos está viendo desde Miami, y que leyó tenemos nuevo presidente, todo el mundo recuerda eso, una carta falsa. Y este artículo se discutió mucho en ese momento. Luego salió la carta de puño y letra con la raba del cochino desde su lugar de secuestro donde el presidente dice no he renunciado ni renunciaré. Y bueno, vino todo el proceso histórico que vivimos en aquellos gloriosos días de lucha revolucionaria de la revolución de abril del año 2002. El artículo 233 dice serán faltas absolutas del presidente su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia con y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Son todas las causas tan solo establecidas en el artículo 233. Y entonces establecen los mecanismos de acción. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal directa, secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión en el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidente de la Asamblea Nacional. O sea, cuando se establece la falta absoluta por alguna de estas causas. No es el caso del presidente de la República. Hay una que eventualmente podría ser enarbolada por los factores de la posición venezolana, que es la que dice su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. Esta, eventualmente, ellos podrían enarbolarla y promover que haya una junta médica que determine cuál es el estado de salud del comandante Chávez. Si nos vamos, si tocamos piso a la realidad de hoy, 4 de enero y a la batalla que está dando el comandante Chávez y al funcionamiento de las instituciones venezolanas, sencillamente ninguna de estas causales puede ser enarbolada por la oposición venezolana porque ellos están trastocando la Constitución. El 233 es el que establece lo que, y ahora lo vamos a ver cuando lo comparemos con el 231, el que establece las causales para declarar la falta absoluta, los mecanismos para declararla, pero además después establece en los periodos en que se causa la falta absoluta la forma de acción. En el caso de que la falta absoluta sea antes de la toma de posesión es que establece. Entonces, ellos parten del hecho de que el 10 de enero si no se hace la juramentación de acuerdo del 231 va a haber una falta absoluta, lo cual es absolutamente falsa. Solo habría falta absoluta en el caso de que se establezca uno de estos elementos establecidos en el primer párrafo del artículo 233. Y fortalecido